etcétera etcétera pero viendo eso mientras le escuchaba porque yo puedo hacer las dos cosas a la vez marchar mascar chicle y pensar que haga más de privilegio si sabes de eso no puedo hacerlo estaba viendo una cosa que ha dicho mercedes milagre una chica que debe estar en 110 años o como estás y que nunca fue nada salvo condesa o marquesa no sé qué es por ciento y un poco casquibana pero de fuste 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 de fuste periodístico mediático nada igual que su hermano unos trichis garabiz y dijo dice ésta pontificando naturalmente esto está hasta un gran hermano no sé dónde no gran hermano estos que presenta el 5 el inco o sea dice no se pierda no gracias y recuperó la vereda de la vereda de mercedes milagre sobre pablo casado dos puntos comillas o cambia de actitud o va directo a la caja de madera eso es un presunto delito y decirlo en estos momentos que es esa actitud le va a causar la muerte o es una amenaza claro que a ver cómo se coge eso repito mercedes milagre sobre pablo casado dos puntos comillas o cambia de actitud o va directo a la caja de madera cierra comillas punto y aparte sí sí pues me parece grave me parece grave